Las cenizas de casi mil víctimas de la COVID-19 reposan imperturbables en una colina de la Reserva Natural, el Pajonal de Cogua, a 70 kilómetros de Bogotá, donde han sido sembrados, en su memoria, 3.000 árboles que dan vida al páramo de Guerrero, el más destruido de Colombia. Hasta allí, en lo más alto de la reserva, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, camina sin ningún asomo de fatiga Carlos Eduardo Gutiérrez para sembrar junto a cuatro árboles las cenizas de su esposa María Emílce Rodríguez, fallecida a los 64 años el pasado 20 de mayo por COVID-19. En homenaje a mi amada esposa que falleció por COVID, estoy en compañía de mis nietos, la consuegra, mis yernos y mis hijos. Sí, me pareció maravilloso este programa, me lo ofrecieron allá en la funeraria, no lo conocía y me pareció excelente y fabuloso venir a dejar las cenizas en un espacio libre y creo que va a estar en paz con Dios. Se despide de ella lejos del ambiente lúgubre de los cementerios, toma aliento, empuña una pala sin perder su semblante sereno y empieza a remover la tierra negra, espesa y húmeda en la que esparce sus cenizas. En este campo santo enquistado en el páramo de Guerrero, recurso vital del embalse del Neusa, que abastece de agua a la sabana y el norte de Bogotá, miles de familias han encontrado desde 2015 una alternativa para despedir a sus seres queridos al tiempo que rehabilitan el ecosistema, devastado por la explotación desenfrenada del suelo. Habla Jaime Ballesteros, director de promoción de la ONG Colombia Reserva de Vida. En términos ambientales esto representa fijación de CO2, representa creación de agua, básicamente, de oxígeno, básicamente dejarle algo a la humanidad por la destrucción tan tenaz que ha tenido el páramo. El páramo, el 85% del agua de Colombia nace en los páramos, nosotros tenemos el 50% de los páramos del mundo y no los cuidamos. Ballesteros estima que en dos semanas llegarán a los 7.000 árboles, pues el crecimiento del área sembrada ha sido exponencial desde que comenzó la emergencia sanitaria, que deja además más de 4.1 millones de contagios en Colombia.